ver sobre medidas de asociación densidad e incidencia les decía que las medidas de frecuencia son dos prevalencia e incidencia estamos estudiando incidencia hay dos tipos de incidencia una es incidencia acumulada que ya hemos descrito y la otra recibe el nombre de densidad o tasa de incidencia en algunos textos te van a encontrar densidad e incidencia en otros textos van a encontrar el término tasa de incidencia es lo mismo aquí también se toma en cuenta el número de casos que va a ir en el numerador cuántos se enferman en un periodo de tiempo determinado y sobre qué se va a dividir cuál es el denominador el denominador va a ser el tiempo pero que se calcula de una manera singular y eso es lo que tengo que explicar ahora tiene que quedar bien claro cómo se haya cómo se determina cómo se calcula el denominador porque para poder desarrollar para poder hallar para poder calcular la densidad de incidencia se tiene que dividir el número de casos que eso es fácil cuántos se enfermaron en un tiempo determinado sobre los años en riesgo pero eso tiene una peculiaridad qué peculiaridad la peculiaridad es la siguiente partimos en el ejemplo anterior aquí miren lo correcto es determinar el tiempo que participa cada uno de ellos miren acá cuántos participaron cuántos participaron respóndame antes ¿me escuchan? ¿no me escuchan? seis ¿qué tiempo dura el estudio? ¿cuántos meses? doce doce meses un año en meses vamos a hablar en meses ¿qué se hace para el denominador de la densidad de incidencia? lo que hacemos todos fácil multiplicamos ¿cuántos participaron? seis ¿cuánto dura el estudio? doce multiplicamos seis por doce ¿cuánto es? seis por doce ¿cuánto es? setenta y dos meses entonces ¿cuál es el denominador? setenta y dos meses ¿por qué setenta y dos meses? porque setenta y dos meses dura o es el periodo de tiempo que dura el estudio que dura la investigación ¿ya? ahora respondan ustedes esos setenta y dos meses ¿es real o no es real? respondan viendo el gráfico viendo el dibujo ¿todos participaron doce meses? ¿los seis participaron los doce meses sí o no? según el gráfico sí a ver a ver si sí ¿el B duró los doce meses? responde ¿por qué no? porque bueno ahí dice dos meses porque a los dos meses murió sí fue un accidente el A a los tres meses se fugó se fue y ya no siguió entonces si sumamos en realidad tiene que ser del A tres meses van sumando ustedes van sumando el A tres meses el B dos meses el C doce meses el D siete meses el E seis meses y el F doce meses ¿cuánto es? cuarenta y dos meses ese es el tiempo exacto ese es el tiempo correcto ¿qué tiempo usé yo? ¿qué tiempo usé? ¿qué tiempo usé? seis por doce ¿cuánto fue? setenta y dos setenta y dos eso eso usan todos usamos todos yo también ¿pero es correcto? no es correcto ¿cuánto es? ¿cuál es el tiempo correcto? ¿cuánto fue el tiempo correcto? cuarenta y dos ese es el tiempo real es el tiempo correcto así debe ser se usa así no se usa así se usa como he indicado seis por doce setenta y dos entonces en la incidencia en la aquí en la densidad de incidencia ¿resol? sí una consulta entonces las tasas que se hizo durante el coronavirus también fueron exageradas en algunos aspectos y se toma en cuenta lo que acaba de decir pero te aclaro porque quiero que todo quede claro y que no queden dudas la densidad de incidencia no se aplicó en la en el coronavirus en el coronavirus se ha hablado única y exclusivamente de prevalencia nada más todo el tiempo todo el mundo se ha hablado única y exclusivamente de prevalencia nada más nunca se ha hablado de incidencia en ningún caso en ningún momento nadie ha hablado de incidencia no cabía no cabe ¿ya? ¿está claro? ¿está claro? repito cuando se habla de coronavirus se habla única y exclusivamente de prevalencia sí te escucho es que se me fue el internet por un momento ¿escuchó lo que le quise preguntar? repite tu pregunta que en el caso de las tasas que se bueno que nos dieron como referencia sobre el coronavirus durante la pandemia así tipo parecido a lo que está mostrando en la gráfica en un año también exageraron y dieron un dato como se dice ficticio a lo que realidad es o o son datos exactos tomando en cuenta los individuos que tenían y los que no son datos exactos pero pero aclaro qué datos qué indicador ahí está indicador hablamos de indicador incidencia o prevalencia prevalencia ¿ya? ahí todos los datos son prevalencia nada más para nada se ha hablado de incidencia para nada todo es prevalencia todos esos datos todos esos indicadores todos esos gráficos son producto de prevalencia no se olviden nada más que con prevalencia se hayan todos esos gráficos que ustedes han visto que se ven que se muestran que se reflejan qué sé yo para eso sirve para eso sirve y probablemente hagamos algún ejercicio de eso ¿ya? bueno volvamos entonces una de las fórmulas para hallar la densidad de incidencia es acá también miren miren ¿qué pasó? no hay ¿qué cosa? bueno acá está pero no está la fórmula ¿dónde está la fórmula? ¿qué más? no puede ser acá está acá está número de nuevos casos ¿cuántos enfermos? ¿no es cierto? en un tiempo determinado en un lugar determinado nunca se olviden eso siempre tiene que considerarse esos aspectos el número de nuevos casos en toda incidencia ¿qué se toma en cuenta? en toda incidencia ¿qué se toma en cuenta cuando se inicia el estudio? lo dije bien claro y lo repetí varias veces ¿qué se considera en todo estudio de incidencia? que al empezar el estudio se tiene que tener la certeza se tiene que tener la seguridad que todos todos los que empiezan el estudio tienen que estar sanos no se olviden de eso nunca ¿es igual en la prevalencia? no no en la prevalencia cuando se empieza el estudio pueden estar enfermos ya algunos ¿ve? en cambio en la incidencia no en la incidencia obligatoriamente necesariamente independientemente se tiene que tener la certeza de que todos empiezan sanos en la incidencia acumulada sí en la necesidad de incidencia o de las incidencias también entonces ¿qué se va a medir? el flujo o el paso de sano a enfermo en el tiempo que dura la investigación que puede ser 12 meses como hemos visto en este ejemplo puede ser 5 años puede ser 20 años y en ese periodo de tiempo se hacen varias mediciones varias 2 3 4 una al año o una mensual esas son las características de la incidencia entonces aquí ¿qué vamos a dividir? ¿cuántos se enfermaron en los 12 meses? o en los 6 años ¿cuántos se enfermaron? y eso se va a poner acá y acá en el denominador ¿qué se considera? los tiempos que hemos calculado en el ejemplo que puse ¿cuánto se pone? ¿qué es el tiempo usual? aquí ¿cuál es el tiempo usual? que practicamos todos ¿qué tiempo se pone? en este ejemplo ¿cuál es el tiempo que pondrían? les dije ¿qué tiempo se determina aquí en este ejercicio en este ejemplo? ¿cuántos participan? ¿cuántos? 6 6 ¿por cuánto? 12 ¿cuánto sería? 72 72 ese sería el denominador 72 ¿es correcto? ¿es correcto? no es correcto ¿por qué no es correcto? porque todos no participan los 72 meses y por estas razones que estos mueren aquí y estos se fugen acá entonces lo correcto ¿cuánto fue? ¿cuántos participaron realmente? ¿cuántos meses? 42 42 eso es lo correcto pero nadie usa esto todos hacen ya ¿cuántos participaron? 6 ¿cuántos meses ¿cuántos estudios? 12 6 por 12 72 y ese es el tiempo que se considera en la fórmula ese es el tiempo que se considera acá total de tiempo de cada persona ¿cuántas personas en el ejemplo? ¿cuántas personas? 6 fue seguida o observada sumado para todas las personas en la población de interés entonces esto se multiplicó por 12 meses que fue el tiempo de seguimiento y el resultado acá vino a ser 72 ¿cuántos se enfermaron? 20 tiempo de acá del denominador 72 meses entonces el riesgo fue de 72 meses ¿ya? de esa manera se va a determinar la densidad de incidencia y esto dice una verdadera tasa no indica riesgo para un individuo en una población representa la tasa a la cual los nuevos casos están ocurriendo y de esa manera se obtiene una información más específica supongamos para el ejemplo 1 el esquema de seguimiento de la figura es lo que le explicaba pues miren acá F ¿empezó cuando empezó el estudio? no no él empezó al sexto mes pero si hubo una condición para empezar ¿cuál era? a ver ¿qué condición debe reunir para empezar? de que todos deben estar sanos lógico entonces cuando él empieza aquí tiene que tener la certeza que estaba sano igual cuando este empezó igual sano sano y esto que empezaron desde un principio igual tiene que estar sano todo tiene tiene que tenerse la certeza de que ellos al empezar al principio al empezar después tiene que tener la seguridad que estén sanos este empezó aquí el sexto y duró hasta el final ¿pero cuánto participó? solamente seis meses este de acá participó del dos al ocho también seis meses estaban doce este participó del segundo al décimo ocho meses a veinte y así sucesivamente y se deben considerar los tiempos reales es lo correcto es lo correcto ¿pero cuánto se toma? ¿cuánto se toma? ¿ve? entonces aquí está la sumatoria ¿ve? del A del B y del tiempo y sería el tiempo acá ¿no? entonces sería lo ideal vamos a ver las características de la tasa de incidencia primero es la principal medida de frecuencia de enfermedad y se define como el potencial instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo durante un periodo específico en relación con el tamaño de la población susceptible en el mismo periodo para que una persona se considera expuesta al riesgo en el periodo de observación debe iniciar este sin tener la enfermedad del evento ¿ve? es decir tiene que estar sano tiene que estar sano el número de individuos que pasan del estado de sano al estado enfermo durante cualquier periodo depende de tres factores uno del tamaño de la población entonces en mayor población el riesgo de enfermedad es mayor de la amplitud del periodo de tiempo ¿cuándo hay más riesgo? en un año en dos años en cinco años con mayor duración hay mayor riesgo y el poder patógeno de la enfermedad entonces en este caso es la contagiosidad del coronavirus y el grano ese es su poder patógeno la tasa de incidencia mide este poder y se obtiene dividiendo el número observado de casos cuántos se enfermaron entre el tiempo total es el tiempo total seis por doce setenta y dos ese es el tiempo total ¿es real? no porque lo real fue cuarenta y dos meses y no setenta y dos pero nadie practica cuarenta y dos todo el mundo practica setenta y dos en el que la población ha estado en riesgo equivalente a la sumatoria de los periodos individuales en riesgo densidad de incidencia miren acá a ver qué dice en un estudio de seguimiento durante veinte años de tratamiento hormonal en ocho mujeres acá está el tiempo las ocho mujeres una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho mujeres se observó que se presentaron tres casos de enfermedad coronaria con estos datos la incidencia acumulada sería de tres sobre ocho la incidencia acumulada ¿cuántos sufrieron este enfermedad coronaria en veinte años veinte años de tratamiento hormonal tres entonces sería tres entre ocho y sería cero coma treinta y siete ¿ya? o se presentaron en treinta y siete coma cinco por ciento y la incidencia acumulada sería treinta y siete coma cinco por ciento durante los veinte años de seguimiento esa es la incidencia acumulada sin embargo tal y como se muestra en la figura uno el tiempo de seguimiento no es el mismo para todas las personas el tiempo de seguimiento varía mientras que por ejemplo la paciente A ha sido observada durante todo el periodo la paciente D la paciente el paciente A duró los veinte años observado los veinte años en cambio la D solamente los últimos diez años de repente ¿no? bueno en estos casos en otros casos como la paciente C han abandonado el tratamiento ¿verdad? C abandonó el tratamiento aquí ya se fue se quitó no dijo no yo no voy a estar perdiendo mi tiempo se quitó y solo participó quince años bueno el total se obtuvieron ochenta y cuatro personas año sumando todo ochenta y cuatro personas año resultó por tanto ser igual a y ahí está el resultado ¿ves? y sería este de acá el indicador ¿ya? y es igual a uno sobre veintiocho y sería cero coma cero tres cuatro cuatro las incidencias este es un ejemplo claro sencillo en un municipio de cinco mil habitantes que incrementa seiscientos habitantes a lo largo de dos años cada dos años se incrementa en seiscientos y en esos dos años se produjeron ochenta fallecimientos ¿eh? miren 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 en un municipio ¿cuál la población? cinco mil habitantes cada dos años ¿cuánto aumenta? seiscientos y en esos dos años ¿cuántos fallecieron? ochenta entonces facilita ¿qué población voy a determinar primero? ¿cómo determino la población? fallecieron fallecieron ochenta el numerador número de casos ochenta número de casos y ahora el denominador ¿qué población considero la inicial o la población final la población de inicio que fue cinco mil o la población final que fue cinco mil más seiscientos ¿qué población considero? esto tomen en cuenta porque hay ejercicios así ¿ves? se inició con cinco mil sí pero la población es dinámica pues sí o no o se mantiene estática no aumentando de tal manera que en dos años se incrementó a seiscientos más entonces al final del estudio ya la población no fue cinco mil ¿cuánto fue? ¿cuánto fue? cinco mil seiscientos ahora ¿qué población considero? ¿la inicial o la final? ¿ah? ¿ah? a ver a ver la final ahí está pues ¿ah? ¿no es así? ni la inicial ni la final ¿qué se hace? la media sumo cinco mil más cinco mil seiscientos y lo divido entre dos y la media ¿cuánto va a ser? ¿cuánto va a ser? ¿cuánto va a ser? acá está ¿cuánto va a ser? ¿cuánto va a ser? ¿cuánto? ¿ve la flecha? ¿cuánto? ¿cuánto va a ser? cinco mil trescientos son lógico entonces esa es la población que considero en este tipo de problemas en este tipo de problemas entonces ¿qué población considero? ¿la inicial o la final? ninguna voy a considerar la media voy a considerar el promedio ¿promedio entre qué? entre la inicial más la final y se divide entre dos y tengo esta media ahora sí ya tengo número de casos ¿cuántos fallecidos? ¿cuántos fallecieron? ochenta ¿cuál es el tiempo que debo considerar? la media ¿cuál es la media? cinco mil trescientos habitantes ¿qué es la población? y voy a obtener este de acá cero coma cero quince personas en dos años o que es igual a cero coma cero coma setenta y cinco personas año ¿ya? ¿cómo interpreto este resultado? ¿cómo interpreto este? el resultado es este cero coma la 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 tasa de mortalidad o la tasa de incidencia es cero coma cero cero setenta y cinco personas año entonces ¿cuántas personas mueren por año? ¿cuántas? esto acá cero coma cero cero setenta y cinco es un año o es una manera de expresarse otra manera de expresarse se te haga igual ¿qué representa este número? diez o no cien mil entonces acá la coma la coma la corrija si la corro acá diez si la coma la corro acá cien y si la coma la corro acá mil entonces ¿cuál sería la interpretación? siete coma por mil personas año ¿cómo se interpreta? que tienen que pasar mil años para que se enferme o se mueran siete coma cinco o mueren o mueren siete coma cinco personas en mil años no doctor te ha dicho que mueren ochenta de cada cinco mil pero la cifra sería esta de acá cero coma cero cero quince ¿eh? que es igual a cero coma cero cero setenta y cinco personas año es decir en un año ¿cuántas mueren? en un año según estos resultados ¿cuántos mueren en un año? ¿una persona? ¿dos personas? respóndame respóndame ¿cuántos mueren en un año? después de realizar después de terminar las incidencias no mueren ninguna muera una mueren dos no mueren cero coma cero cero setenta y cinco personas años estos mueren ¿cómo se interpreta también? que en mil años mueren tienen que pasar mil años para que mueran siete coma cinco personas tienen que pasar mil años para que mueran siete coma cinco personas esa es la manera de interpretar el resultado ¿este es un indicador sí o no? ¿esto es un indicador sí o no? respóndame a ver para que tengan una idea ya este es el resultado a ver y esto es en IC ahora ahora hagamos el mismo ejemplo en Huancabelica y en Huancabelica de cinco mil no mueren ochenta en Huancabelica van a morir ciento ochenta desarrollemos el ejercicio con ciento ochenta en Huancabelica y esto lo mantenemos acá a ver ¿cuál sería el resultado? ¿cuál sería el resultado? aplicando esta fórmula aplicando la media de las dos poblaciones inicial y final la población es la misma cinco mil pero en Huancabelica no mueren ochenta mueren ciento ¿cuánto dije? ¿cuánto mueren? ¿cuánto mueren en Huancabelica? ciento ochenta creo que dije ¿no? trabajemos con ciento ochenta a ver apliquemos la fórmula numerador ¿cuánto es?